Escuchemos los alcances de este importante proyecto en voz del Supervisor de Obra Pública, Néstor González. El trabajo que nos encomendó el alcalde Goyo Mendoza es el de buscar los mecanismos que nos permitan eficientizar los recursos y aplicarlos en donde verdaderamente sea necesario y de beneficio para las personas y familias o las comunidades. Tal es el caso que hoy nos reúne aquí con el arranque de la obra Construcción de Calle con Empedrado en el municipio de Péjamo, en la localidad Saúl de Villaseñor, en la calle principal, primera etapa. El recurso para esta obra es convenido entre el municipio y el estado a través de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESHU. Bueno, la calle va a contar, el rodamiento, el pavimento va a venir a base de piedra hogar de Higüeya, van a ser 190 metros lineales de calle, va a traer los servicios de drenaje, agua potable, va a contar con terracerías, una base hidráulica y 20 servicios domiciliarios para la comunidad de Saúl de Villaseñor. Bueno, esa es toda la explicación en general de lo que va a tener la obra. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora palabras de la delegada Roxana Gómez. Buenas tardes a todos, pues es un gusto para nosotros tenerlos a todos aquí. Me gustaría agradecerle a toda su administración y pues en especial a usted, señor presidente, por el apoyo que nos está brindando para ayudarnos a mejorar pues nuestra comunidad. Como se ve, es una comunidad pequeña, pero que aún carece de bastantes necesidades. Entonces esperamos poder contar o seguir contando con su apoyo, pues sabemos que no es trabajo solamente de usted, sino de todos nosotros. Y pues en nombre de todos, gracias. Buenas tardes a todos, a todos los integrantes de la comunidad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pero sobre todo comentarles el gran apoyo, no solamente a esta comunidad, a diferentes comunidades vecinas, de parte de nuestro presidente municipal, el licenciado Ollo. Bueno, quizás si las enumeramos, van a salir varias, ¿verdad? Pero yo creo que el día de hoy es grato y agradecerle al licenciado Ollo, pues la obra que hoy se va a realizar aquí. Y sin duda alguna, hemos visto que trabajando juntos, echándole ganas tanto comunidad como gobierno municipal, en este caso que también trae recursos del gobierno del Estado, pues se salen adelante las obras, se avanza y sobre todo es en beneficio pues de nuestras familias, de nuestros hijos. Pero eso nos va a llevar a, pues en un momento dado también a salir incluso más rápido, a tener una necesidad de un enfermo, a una necesidad de llegar rápido por cualquier cuestión a la cabecera municipal. Y pues agradecerle nuevamente a nuestro presidente, agradecerle a la comunidad, el gran apoyo y pedirle muy interesadamente a todos que sigamos participando de manera conjunta con el municipio, que sigamos participando de manera conjunta con nuestro gobierno del Estado. Y pues muchísimas gracias a todos, a todos los vecinos, a todos los integrantes de esta comunidad por el gran apoyo que siempre han tenido. Y nuevamente seguir adelante, seguir echándole ganas como comunidad unida para salir adelante y buscar los beneficios que lleguen a nuestra comunidad. En esta ocasión, pues es esta calle, seguramente en otra nos tocará la que sigue y pues hay que buscarle, pero también hay más comunidades que en su momento les va a tocar y no se vayan a enojar también cuando ella pues ya le tocó al vecino, ¿no? Este, y no nos llega porque a veces se molesta a la gente. Vamos a seguir echando ganas, enhorabuena a todos y pues muchas felicidades. Buenas tardes, mi mamá cuenta, pues con el gusto de saludarlos y muy agradecido con todos y cada una de ustedes porque pues nos hacen el favor de acompañarnos, que nos reciben en esta comunidad. Y pues la verdad agradecerle mucho aquí a nuestra delegada, a Rosana, las palabras de bienvenida. No sabía que hablar que era su delegado, pero bueno, que bueno, al ingeniero Miguel, que es nuestro regidor, una persona mucho muy activa y creo que nos queda muy claro, muy trabajador, pero sobre todo muy comprometido con el municipio y también con su comunidad. Y aquí gracias Inge por recibirnos, agradecerles a todas y cada una de las personas de diferentes comunidades que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en Tlacuache. Gracias a todos, a todas, a mi equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo de la administración, a mi ayuntamiento que nos acompaña. Y a Inés, que es regidora, a Tete, también regidora, de igual forma, a Paola, que es nuestra secretaria del ayuntamiento, y a nuestros amigos aquí, a Caín de Trojes, a Hugo de la Gavilana, y al equipo de trabajo de la administración, al director de seguridad pública, a Jesús, que es nuestro contralor municipal, a nuestro supervisor, a Néstor, a la gente que se encuentra aquí presente. Y pues bueno, yo siempre les digo que es un gusto poder regresar a las comunidades para poder cumplir los compromisos que se hicieron. Y este pues no es la excepción. La verdad que me da mucho gusto porque trayamos proyectada esta calle desde el año 2022. Pero por muchas situaciones se tuvo que, pues que reajustar. Y pues el primero acá que se me puso triste fue el ingeniguelo, oye, mi clínico, oye, no hombre, y dije, tú deberías decir que primero todas y la última que sea la mía. No, no es cierto. Este, sobre todo que siempre con toda la disposición. Pero sí les comento, y les quiero platicar, les decía yo el día de ayer en el varal de Morales, que estuvimos presentes, también arrancando una obra, que fueron cinco obras las últimas que logramos negociar con el gobierno del Estado. Una precisamente fue el varal, otra fue esta. La del South de Díaz, señor. Nosotros traíamos la intención de poder hacerla hacia aquel lado, en un ramal, pero desafortunadamente por cuestiones técnicas no se pudo. Pero lo bueno fue que logramos sacar esta calle principal para beneficio de todas nuestras familias. La verdad me da mucho gusto porque yo, pues, conozco al ingeniero, conozco a muchos de ustedes desde hace muchos años, yo creo que más de 21, 20 años. Y me da mucho gusto que el día de hoy, que tenemos la oportunidad de estar aquí en la administración al frente, teniendo como compañero, regidor a Miguel, podamos hacerle un beneficio aquí a esta comunidad. Esta comunidad, donde insisto, donde hay muchos amigos, y les agradezco su presencia. Y decirles que estamos comprometidos para seguirle echando ganas. Ahorita decían, es una comunidad pequeña, miren, todas son importantes, yo siempre lo he dicho. Habrá comunidades que por población, por ahora sí que la demarcación territorial que puedan tener, unas son más pequeñas, otras son medianas, otras son más grandes, pero todas son igual de importantes porque en todas hay gente. En todas hay, y está nuestra gente, en todas hay niños, en todas hay adultos mayores, en todas hay familias. Y tenemos que seguir trabajando para que podamos nosotros llegar a mejorar con acciones y obras la calidad de vida de nuestra gente. Y ese es el compromiso que tenemos. Decía el ingeniero, es que hay otras comunidades, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Y gracias a Dios, la verdad que hemos ido avanzándole mucho, aunque no es lo suficiente, porque las necesidades son mucho más que el recurso, pero simple y sencillamente nosotros seguiríamos trabajando para seguir cumpliendo con los compromisos y de esta manera seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, yo como presidente, como ayuntamiento, y no me dejan mentir los compañeros regionales que están aquí, como equipo de trabajo en la administración, con los directores que están aquí, y pues simple y sencillamente, eso es lo que venimos nosotros a manifestar, a corroborar, a ratificar con ustedes, de que seguiremos trabajando hasta el último día que estemos al frente del gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Que ahí vamos. Y de poco a poco hemos ido avanzando mucho y quiero agradecerles a ustedes la confianza, pero también la paciencia que han tenido para que nosotros también podamos ejecutar este recurso. Y lo hacemos con mucho gusto. Lo comentaban. Este es un recurso que viene en convenio con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado y quiero agradecer a nuestro gobernador, a Diego Sinua Rodríguez Vallejo, por el gran apoyo que nos da. Porque créanme lo que, pues bien sencillo, si no tuviéramos ese apoyo, pues no haríamos la cantidad de acciones que estamos haciendo o las haríamos unas a la mitad, ¿no? Y eso es, simple y sencillamente, es un trabajo en coordinación. Y como lo acaba de decir el Inge Miguel, como lo acaba de decir nuestra delegada, necesitamos seguir trabajando. Todos juntos, ¿para qué? Para lograr nuestros objetivos. Como lo dice el lema de la administración, juntos por un futuro mejor. Y créanme que todos los días trabajamos pensando en ese objetivo fundamental de la administración para que podamos seguir construyendo el Pénjamo que queremos ver. Pénjamo que está compuesto por nuestras comunidades y por nuestras colonias, porque aquí en las comunidades, es decir, Pénjamo, pues dicen, está ahí la cabecera, ¿no? No, Pénjamo somos todos. En todos, en todas las comunidades, ahora sí que amerita la importancia de poder seguir trabajando. Agradecerles de nueva cuenta, decirles que bueno, va a haber muchas molestias por la obra, por aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo de ejecución? Dos meses y medio. Dos meses y medio aproximadamente, pero va a valer la pena. Va a valer la pena para tener nosotros aquí en esta comunidad del South de Villaseñor, una obra de calidad, una obra que mejore la infraestructura, que mejore la entrada y salida, pero sobre todo, lo más importante, la calidad de vida de nuestras familias. Y pues muchas gracias de nueva cuenta. Ahora sí que felicidades, enhorabuena, a seguirle chambeando todos juntos por un futuro mejor. Y pues agradecerles de nueva cuenta que tengan muy buena tarde, y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Muchas gracias de la construcción de la calle principal aquí en el South de Villaseñor. Una, dos, tres. Después de esta manera quedamos por terminado este evento de arranque de la calle principal en su primera etapa aquí en la comunidad del South de Villaseñor. Por su presencia y asistencia, muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente tarde en Pénkamo. Juntos, por un futuro mejor.